No solamente que es preocupante y el tener que hacer una denuncia de este tipo, sino que es bastante doloroso, ¿no? Porque se está jugando con personas fallecidas que tienen familiares. Suponemos que cualquiera de nosotros nos encontramos con los restos o el cajón o la ropa de un ser querido nuestro tirado en un terreno que no es un terreno privado. Es parte del padrón del cementerio. ¿Cómo se explica esta situación irregular? Son los más que errores, los horrores que se cometen, digo, o sea, porque tener así a la vista tirados los féretros, primero que debe causar una impresión no muy linda de ver, pero lo otro es el hecho de después como que no le damos trascendencia. Yo ayer veía los tuits de un director de la intendencia y como que, ah, porque estamos haciendo obra, los tiramos ahí. O sea, ¿hay un protocolo, hay un manejo serio de lo que es cuidar, digamos, de los huesos? Porque ahora yo me pregunto, ¿y los huesos? No sé, digo, o sea, capaz que no, que se obró bien y se lo pusieron a una urna. ¿Vos han pedido de informes? Ya lo estamos elaborando, ahora lo vamos a presentar. ¿Vos han pedido de informes?